Hemos iniciado un recorrido por los 32 departamentos del país, estamos en Bolívar, en Cartagena e invitamos a las autoridades departamentales y locales para que en el marco de un esfuerzo con el gobierno nacional podamos hacer un pacto, un pacto de todo el país en el marco de nuestra política pública para la prevención del reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes y también el uso y utilización de sus menores. Los derechos de nuestros niños son esenciales para la construcción de una democracia y de un Estado de Derecho en Colombia. Estamos trabajando juntos y requerimos el compromiso también de la ciudadanía para acompañarnos en ese propósito.